Llegó lo que cada una de nosotras esperamos una vez al mes ¡Boxy Charm! Hola mis amores y bienvenidas nuevamente a mi canal En el día de hoy les voy a mostrar lo que me llegó en este mes en la cajita de Boxy Charm Que es esta cajita Esta cajita contiene de 4 a 5 productos para los que no saben que es Boxy Charm Es una suscripción mensual de $21 dólares Bueno, ahora ya está a $25 dólares pero antes estaba a $21 dólares Y lo que esta cajita contiene son 4 a 5 productos Pueden ser productos de maquillaje o de uso personal La caja contiene productos de más de $125 dólares Y lo único que tú pagas son $25 dólares al mes Es súper buenísima, a mí me encanta Entonces vamos a ver qué me llegó en este mes de... Bueno, lo primero que encuentras al abrir la cajita es una tarjetita como esta La tarjetita contiene en el frente el tema del mes Cada mes es un tema diferente Y en la parte de atrás los productos, la lista de los productos y los precios de cada producto que te llegó en ese mes Bueno, ahora sí vamos a ver qué nos llegó en este mes En este mes nos llegó esta paleta de Sueva Spring Queen Palette Vamos a ver qué tal Me encanta el empaque, es súper hermoso Pero vamos a ver, si así de hermoso es por fuera, vamos a ver qué tan hermoso es por dentro Oh my God Miren esos colores tan hermosos Bellos Bueno, también nos llegó este primer hidratante de Benefit Y así es como se ve el primer hidratante Este es más que todo para hidratarte la piel un poco y para ayudar a cubrir los poros También nos llegó unas esponjitas de Hank and Henry Beauty sponge de Hank and Henry Vienen en ese paquetico y llegaron dos También nos llegó estas pestañas de Barrington No sé si puedan ver por la luz También nos llegó un set de brochas Y este es de la marca Lavish Vienen estas brochitas Vienen como cinco brochas Qué hermosas, tan lindas, me encantan los colores de las brochas, tan bellas Bueno, ahora ya que les mostré qué recibí en esta cajita Vamos a empezar a usar estos productos Ya que me hice las cejas voy a empezar con los ojos Y me voy a preparar el párpado Yo uso un corrector normal El que yo uso para ponerme aquí abajo Es el que yo uso para prepararme los ojos Y yo uso este de L'Oreal Con una brochita No voy a usar esta que me llegó porque la voy a usar para las sombras Con esta brochita así redondita Yo lo que hago es que empiezo a difuminar todo ese corrector Y la función de esto es para tapar aquellas venitas o discoloración que tengamos en el ojo Y para que ayude también a que las sombras se vean más vibrantes Con más pigmentación Ok Y ahora para que me quede bien lisito eso voy a coger la esponjita que me llegó Yo ya la mojé un poquito Y vamos a A que esto se vea más lisito Y se vea como más difuminado Ok Ahora vamos a empezar con la paleta que nos llegó En la cajita Voy a empezar con este shade de aquí No sé si lo puedan ver Creo que la luz como que no le da justicia a esta paleta Pero este shade es Como un color huesito más o menos Se llama Hollywood Influenced Este de aquí Y con esta brochita que nos llegó Voy a sellar el ojo Bueno estas Si están un poco polvorosas Polvorientas Creo que es que Estas sombras están como muy polvorientas Y esta brochita está como que muy chiquita Bueno vamos a sellar todo el ojo No Esta brochita está muy chiquita Voy a usar Esta brocha Mía que es planita y un poquito más grandecita Bueno Ahora No sé ni que es lo que yo me quiero hacer señores Voy a coger este color de aquí Esta sombrita de aquí Que es un poco más oscurita Como un morado oscuro más o menos No sé si la puedan ver Es que la luz no le da como justicia Entonces voy a usar esta Y me la voy a aplicar en todo el párpado Y voy a usar la brochita que nos llegó Vamos a ver que tal No estas sombras Muy polvorientas Voy a aplicármela un poco aquí Como para darle profundidad al ojo No me gusta La forma en la que está aplicando esta sombra Para nada Me gusta No sé si es la sombra No sé si es la brocha En realidad esta brocha es como que no No me convence No me gusta la aplicación de las sombras Oh my god Miren como está quedando eso como todo parchudo No sé si es la sombra O no sé si es la brocha Dios mío Esto va a quedar Ya siento como que este look va a quedar horrible No Voy a usar otra Una brocha mía No me está gustando para nada Como está quedando esto Esta brochita mía Que es una brocha redondita En realidad estas sombras están como muy 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 polvorientas Y no me gusta para nada Como se está viendo esto Para nada No Me gusta Bueno Ahí vamos En realidad No voy a usar las brochas que me llegaron Porque en realidad no me gustan Como están aplicando la sombra Porque de por sí las sombras No es que me compensan mucho tampoco No me está gustando la aplicación No sé si es la sombra No sé si es la brocha Pero aplicándola con mi brocha De por sí las sombras Están como que muy parchudas No me gusta como se ve En realidad No me gusta para nada No me gusta Voy a coger Esta brochita redondita Que es un poco más pequeñita Y voy a coger este Esta sombra de aquí Este color de aquí Y me lo voy a aplicar en la cuenca Esto va a quedar horrible Ya estoy viendo Ya estoy viendo que sí Va a quedar feo este look Bueno Voy a estar utilizando Esta sombrita de aquí Es en el color Shine Your Light Now Y voy a usar Vamos a usar esta brochita Con la que nos llegó No me gusta para nada Estas sombras Ni las brochas Nada O sea La brocha No No coge producto Y las sombras Voy a aplicármela En toda esta parte de aquí No miren Vea No 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 sé si la sombra O la brocha No me está gustando para nada Como está quedando este look Para nada Y en toda esta partecita De aquí Como para iluminar Esto un poquito Wow señores En realidad Que esta paleta Súper malísima Súper mala Esta paleta No me gusta para nada Voy a mojar esto A ver si de pronto Mojando la brocha O sea No es la brocha Ya me di cuenta Que no son las brochas Sino que son Las sombras A ver Es que ni mojando La brocha Estas Sombras Funcionan Ok Voy a limpiar esta parte De acá arriba Con otra brochita Y voy a utilizar Este clarito Con el que yo Sellé El corrector Primero Como para acomodar Esto Porque se ve Como todo Pachoso No me gusta Como se ve Esto acá arriba Ahora si se ve Un poco Mejor Esto Entonces esta sombra Ayudo como a suavizar Ese color Un poquito Ok Para que al frente No se preocupen De como se está viendo Ahorita Porque yo Ahorita Lo arreglo Para aplicarme Aquí Voy a usar Una planita Y voy a usar Este color De aquí Este mismo Clarito Para aplicarlo Aquí En esta parte De aquí Ya así Voy a dejar Los dos Porque en realidad Yo no voy a poner No me voy a poner A pelear Con esta paleta Voy a usar Este de aquí Vamos a ver Vamos a ver Bueno Este mismo Y voy a crear Como un delineado Voy a usar esta Que miren Como se hace No les estoy mintiendo Mire Como está De polvorosa Esta sombra Y todas Son iguales O sea Todas Hacen lo mismo A mi no me gustan Las paletas así Porque Cuando la sombra Hace eso Eso quiere decir Que la pigmentación No sirve Absolutamente Para nada Para nada O sea Muy bonita La paleta Muy bonitos Los colores Y todo Pero Que gana uno Con tener una paleta Que se vea bonita Si a la hora Si a la hora De utilizarla O sea No sirve Para nada Eso es Pérdida De plata Y para el precio Que tiene esta paleta En realidad No vale la pena No vale la pena Voy a picarme la base Y vamos a ver Que tal son estas espomas Vamos a ver Que tal Se sienten como Muy ásperas No me gusta Usualmente La que yo uso Aunque ya está Súper dañadita Es esta De Real Techniques Y es O sea Es súper suave Al yo mojarla Se siente súper suave Pero esta Se siente como Muy áspera No me gusta Vamos a ver Que tal Aplica La base Para Para base Yo uso dos Que se me hizo la otra Yo uso estas dos Porque como ahorita Yo estoy súper Súper clara Esta se me ve Muy oscura Y esta se me ve Muy clarita Entonces yo uso estas dos Estas de Reblon Y estas de No Estas de L'Oreal Y estas de Reblon Sino que esta Si me la pongo sola Voy a parecer Como el fantasma Casper Entonces yo me he hecho Unas tres Cuatro Cóticas De esa Y de la más clarita Nomás Me he hecho Como una Una nomás Porque si no Me deja la piel Súper 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 clara Y no me gusta Con esta Entonces yo revuelvo aquí Bien 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 Y después Me la voy aplicando Si ven Como queda Parejito Así es que Tiene que quedar La base Cuando ustedes Se la apliquen Tienen que quedar Parejos O sea La cara Tiene que quedar Pareja Con el cuello Y con esta parte De acá Y ahora Con la Esponjita Aunque yo creo Que esta esponja Está súper grande Voy a cogerla Más chiquitica Y me lo voy a difuminar Ok Ahora Para corrector Voy a utilizar Yo también uso Dos correctores Corrector Yo uso estos dos Porque Este Es prácticamente El tono De mi piel Pero a mi Me encanta Porque La cobertura De este Corrector Me Súper Encanta Y Este Me queda Súper Clarito Entonces Por eso Yo uso Los dos Como para Que me quede El El tono Perfecto Entonces Ahora Con esta Brochita Ven Con esta Esponjita Primero Yo empiezo Aquí Por la Nariz Y Con esta Parte De acá Que fue Con la Que Utilizamos Para difuminar La base Yo Me difumino Esto Aquí Como para Que El producto Que haya Quedado Aquí Se mezcle Con Ese Corrector Y no Se quede Como Parchudo Como una Mancha Blanca Y Entonces Esto Ayuda A Que Se Difumine Bien Ese Corrector Y Y Aquí Abajo Uso Esta Puntica Esta Esponja Si me Gusta Porque La Puntica De la Otra Que yo Uso Y Esta Puntica De aquí Es Más Gruesa Entonces Yo siento Que con Esta Si Puedo Como Llegar Bien 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 Adentro A los Ojos No Adentro A los Ojos Pero Bien 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 Acá Esta Si me Deja Como Como Poner El Producto Más Hacia Fondo Esta En cambio No Porque Es muy Ancha Y Es muy Gruesa Es muy Grande O sea No Me Da Esa Movilidad Que Me Da Esta Me Encantó Como Me Difumino Se ve Súper Perfecto Bueno Para Pestañas Voy a Estar Utilizando La Que Nos Llegó En La Cajita La Tengo Aquí Toda Polvurienta Miren Como Esas Sombras Ha Vuelto Esta Caja Tan Feo Está Negra Por Las Sombras Voy A Usar Estas De Badding Baddington Lashes Esta Esa 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 Que Pero Yo voy a Usar Mi Pega Que Esa Del Duo Estas Pestañas Están Muy Grandes Para Mí Y Me Va A Tocar Cortarlas Porque Yo Las Veo Como Muy Largas Demasiado Largas Entonces Las Voy A Cortar Un Poquito En La Parte De Acá Atrás Voy A Cortarles Un Poquito Porque En Realidad Las Veo Como Muy Grandes Y Mi Ojo Es Súper Chiquito Les Voy A Cortarle Un Pedazo Vamos A Ver Si Si Ahora Si Quedan Bien Bueno Mis Amores Para Los Labios Voy A Utilizar Este Delineador De Steve Laurent Y Es Como Un Rosadito Tipo Mav 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 Como Un Rosadito Y Me Voy A Estar Delineando Todos Los Labios Y Ahora Me Voy A A A A Este Velvet Matte De Victoria Secret Este Es En El Color Love Ahora Voy A A A A A A A A este otro de... ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? 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 Lo encontré. Voy a usar este de Wet n Wild. Me encanta este color. Entonces yo me lo pongo como encima de este para que el color se vea más clarito. Y este tiene brillo, entonces le merma la intensidad a ese color y de paso le da brillo. Y así es como quedamos, mis amores. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, mis amores, ahora sí les voy a dar mi opinión personal sobre todos esos productos que me llegaron en este mes de la cajita. Primero que todo, vamos a empezar con la sombra. Por Dios, ¿qué fue esto? Esta sombra en realidad no se las recomiendo para nada. Si a ustedes les llegó esta sombra, esta paleta y todavía no la han utilizado, ni la utilicen. No se preocupen por utilizarla porque en realidad no me gustó para nada. Esta paleta es muy polvorosa. La pigmentación no me gustó. Te deja todo muy parchudo. O sea, mala, 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 mala calidad. Y para el precio que tiene esta paleta, yo creo que no vale la pena. O sea, el costo de esta paleta, el costo de esta paleta es de 28 dólares. 28 dólares y la pigmentación, la calidad de la sombra no me gustó para nada. Súper mala, súper mala cualidad. No les recomiendo que compré en esta paleta. Las esponjitas, estas sí yo las sentí muy grandes, por eso usé esta. Pero me gustó cómo me dejó el aplicado de la base. Estas sí las recomiendo. Sí me gustaron, me encantaron estas esponjitas. También porque tiene como esta puntica bien finita que ayuda a que tú te apliques bien ese corrector. Estas me encantaron. se las recomiendo. Ahora hablemos del producto que en realidad a mí, de todos los productos que recibí en este mes, pues el que más me encantó fue este primer de Benefit porque me encantó la hidratación. O sea, me gustó cómo hidrató esa parte de mi piel. O sea, se sintió esa frescura en mi piel. Me cubrió todos los poros. No sé si puedan ver, pero esta parte de aquí donde me apliqué este producto se ve súper lisita la piel. O sea, se ve hermosa la piel y es por eso. Ahora, las pestañas. Mis amores, esas pestañas no querían pegar. No es mi pega porque en realidad mi pega nunca he tenido problemas con esa pega. Esas pestañas no querían pegar. Otra cosa, a mí no me gustan cuando las pestañas se sienten muy pesadas. No me gustan cuando se sienten muy pesadas porque siento que me lastima la mirada. Las pestañas son lindas, son hermosas y todo lo que sea, pero no me gustó la forma en la que no quería pegar y este no me gusta sentirlas. No me gusta sentir las pestañas. Pero a pesar de todo de todo el sufrimiento que pasé en hacerme este look, siento que quedó súper lindo a pesar de que la sombra en realidad no colaboraba para nada, pero quedó lindo, quedó hermoso, quedó un look decente, se puede decir. Y pues nada, vamos a ver qué nos llega el otro mes y hasta aquí llegó el final de este video. Espero les haya gustado, espero y hayan aprendido algo, nos vemos en la próxima, no se olviden de suscribirse, no se olviden de darle like, de seguirme, todo lo que tengan que hacer para ayudar a esta chica y nos vemos en la próxima. Bye, bye.